Ahí no es cuestión de inventar. El que conoce el fútbol, si lo conoce el fútbol de Honduras, sabría que no se puede inventar. Y digo inventar para mencionar algún término que reconozca la gente, ¿no? Nos conocemos a casa. Pero vos siempre, digamos, vos buscas en los laterales siempre jugadores que tengan, que se acerquen al trabajo mixto. O sea, buenos atacando y que no te desentones. ¿Qué es lo que tiene Honduras, pues? Vamos a ver, ¿qué es lo que tiene Honduras? Esta es una posible formación. Y el gusto del entrenador, ¿no? Esa es una posible formación. Ha dicho Luis López, Daniel Maldonado y Figueroa. Por derecha puede ser Marcelo Santos o Wilson Coye. Sí. Por la izquierda, Diego Rodríguez o Omar Elvir. Y luego ha confirmado prácticamente a Kervin Arriaga, Alfredo Mejía, Alverellis, Kioto Lozano. A Luis Rodríguez no lo mencionó él. Pero, 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 pero si está... Yo creo que va a ser Edwin Rodríguez. Yo creo que va a ser Edwin Rodríguez. Ahora, ese ataque es el ataque titular de Honduras. Ah, sí lo creo. El que siempre visualizamos, ¿no? El que sabemos que se conocen, tienen el nivel, es cuestión de que estén motivados, ¿no? Este es un ataque que le puede hacer daño a cualquier equipo del área, ¿no? Es un buen ataque. Y ahora, pero eso, por eso te preguntaba, ese es el tema de tu postura atacando. Tu postura defendiendo. Si vemos las características de los jugadores canadienses, por ejemplo, los dos extremos que tiene Canadá. Son jugadores turbos de ida y vuelta, como Bucana. Lo que pasa es que así Kioto va a jugar ahí, Kioto ya, Kioto sabe de esa posición. Pero Kioto tiene que venir también con el lateral. Porque si no te hacen superior a la numérica. Es decir, aquí Kioto no se puede dar el lujo a la selección de que Kioto quede arriba, solo esperando como en antaño, ¿no? Es que darte arriba porque, no, 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 esta no es una selección débil, esta es una selección fuerte la de Canadá. Entonces, las dos funciones las tiene que cumplir. No me cabe ninguna duda que Ellis sí lo va a hacer. Y al lateral derecho, ¿quién te lo va a asistir, digamos? A Albert Ellis es más de enfoque de ataque. Y claro, lo que pasa es que hay movimientos de compensación cuando no pueda venir atrás, ¿no? Yo recuerdo un gol de Costa Rica contra Jamaica. Simplemente porque un extremo de Costa Rica no vino con el lateral, ahí les hizo el gol a Jamaica y les empató el partido. Y eso en el fútbol de hoy, cubrir ancho de campo, las funciones, defensa, ataques se tienen que cumplir. Es un equipo bastante dinámico. Canadá tiene transiciones muy rápidas. No es Canadá el antiguo, que era un equipo que jugaba muy directo. Este equipo de Canadá juega más que la va a dar más juegos. Sí, tiene bastantes argumentos y líneas de ataque que proliferan. No solamente tiene un estilo. Lo vamos a ver en el siguiente bloque más adelante. Hoy ha llegado Canadá también, pero esto es una aproximación, ¿no? Hoy ha llegado a San Pedro Sula. Hizo también exploración de la cancha. Algunos, es primera ocasión que la visitan. Sí, algunos de ellos. No, este equipo fue renovado. Algunos de estos muchachos tenían realidad, si no ha sucedido. No, te hablo. Lo que pasa es que la referencia de dónde venimos, yo creo que, yo entiendo al Bolívar que dice de dónde venimos. No porque esté ahí y no porque lo que suceda mañana depende o se justifica de dónde venimos. No, yo creo que él ya es responsable y yo creo que no es lúdica. Es responsable desde el primer partido. De acuerdo. Y te voy a decir por qué. Porque simplemente como entrenadores asumimos y desde el primer día de entrenamiento nosotros trabajamos para ganar. Para ganar. Si no ganamos es mi responsabilidad porque yo ya estoy ahí. O sea, yo no le puedo decir, el seleccionador actual no le puede decir a Coito que tiene la culpa. No le puede decir al otro entrenador colombiano que vino, ¿no? A Pinto, que de ellos tuvieron la culpa o que los federativos o que los... No, simplemente un entrenador asume su responsabilidad. Él, mira, la teoría dice que el entrenador es el responsable de los resultados deportivos. Punto. Él es el que dirige. Punto. No dirige otro. Él. Sí, no. Bueno, y responsable de lo que convocás. Claro, de todo. Por ejemplo, yo lo escuchaba decir hoy que ya ha llamado a Andy Nahar y no le contesta. Bueno, no, no. No, no, pero esa es una anécdota ya. O sea, no tiene incidencia tal. No, no, pero... No le contestan ya. No, no, lo que te quiero es... No, no, de acuerdo, pero son jugadores que te pueden aportar mucho. Sí, pero vamos a ver si vos querés hablar con una persona y no quiere hablar contigo. Para poder dialogar tiene que haber donos. Y cuando estuvo, perdimos. También. Sí. Pero fue notado. Pero que es un buen jugador, es un buen jugador. Fue alto jugador. O sea, realmente jugadores como Andy Nahar se extraen. No, no, digo, al margen de la decisión que le haya tomado. ¿Lo vas a robar? No, pero es un deliciosa. Estamos criticando lo que estamos validando. Orlando Ponce quiere vivir en el pasado. Cuando cuestionas si te vas al pasado. Sí, no, no. No, Andy Nahar porque no nos ayudó. Y perdimos con Andy Nahar. Es que perdimos con todos los que van a estar mañana. Exactamente. Vamos a ver en la selección. A su mano. Vamos a hacer pausa. Cuando regresemos vamos a ver imágenes de, vamos a analizar a Canadá también. Contra quién nos enfrentamos y qué características tiene. Por la evidencia de los partidos que lo tienen en primera posición, vamos a seguir comentando acá. Volvemos en breve.